Hola, soy Juan Guiacosta y esto es Habitación Sonora. Esta es la tercera parte de la serie de vídeos que estoy haciendo en torno a lo que yo llamo voicings multiusos o rootless voicings. En el vídeo de hoy le toca el turno al acorde mayor séptima sostenido 11. Vamos a ver todas las posibilidades que tiene. En la clase de hoy vamos a trabajar este voicing. Que como todos los rootless voicings o voicings multiusos como yo le digo, va a depender de cuál es su fundamental, dónde se la ponemos, para que sea un acorde u otro y cumpla una función u otra. En este caso, si la fundamental está en el bajo, va a tratarse de un acorde mayor séptima lidio, es decir, con sostenido 11. Y como hemos visto en otras clases anteriores, de esta serie de voicing multiusos, este acorde puede funcionar como uno lidio en un 2-5-1 de mayores. Pero como ese no es quizás su uso más común o más básico, vamos a empezar por el que quizás sea el uso más básico de este acorde, que es como quinto con tensiones, es decir, extendido con la 13 y con la 9. Si pensamos en la, como fundamental, esto sería un quinto 13 y 9 o 9 y 13. En contexto, 2-5-1 de mayores en re mayor. Como hemos dicho en un principio, podemos utilizar este voicing como un olidio. Para hacer que este voicing suene a un olidio, sencillamente tenemos que respetar la fundamental en su nota más grave, de este propio voicing, que si queremos que sea re, porque estamos en un 2-5-1 de re, pues... Sería otra forma de digitar el mismo voicing. Todas las cosas que estamos viendo para esto nos valen para esto. Correcto. Pues vamos a verlo en contexto. 2-5-1 de mayores, en el cual el 1 va a ser libio. 2-5-1. El 1. 1. 2. 3. 7. 9. 8. 9. 9. 10. 10. 6. Hemos usado este acorde como quinto, hemos usado como primero lidio y ahora vamos a utilizarlo como quinto de nuevo pero con las tensiones alteradas, de este modo. Nos vamos a la tercera de la tercera mayor y colocamos el voicing, entonces tendríamos un acorde alterado con la sostenido 9 y la 13. Sería este acorde. Con lo cual en un 2-5-1 de mayores funcionaría así. Vamos a cambiar de contexto y nos vamos a ir al 2-5-1 de menores. En primer lugar podemos utilizar este voicing como 2, como un 2 semidisminuido, de este modo. Si un 2-5-1 de menores consta de dos semidisminuidos, quinto séptima y uno menor séptima o menor sexta, vamos a hacer que este sea un 2 semidisminuido yéndonos a la quinta disminuida de la fundamental que queramos, en este caso mi. Si ponemos este voicing en este lugar, en la quinta disminuida obtenemos un semidisminuido con la tensión 11 muy típica en los semidisminuidos. Y en contexto sonaría así. 2-5-1. Podríamos utilizar para el 2 y para el 5 el mismo voicing, de este modo. 2 semidisminuido, quinto alterado y también podemos utilizar este acorde como 1 menor sexta en una progresión 2-5-1 menor. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a la tercera de la fundamental en cuestión. Si esta es la fundamental re, tocaríamos aquí y sonaría así. 2-5-1. Y como último uso, el que quizás sea más avanzado, al menos en este contexto de 2-5-1 de menores, que sería utilizar este acorde como 2, pero no un 2 dórico, sino un 2 eólico. Es decir, le cambiaríamos su modo. De esta manera, nos iríamos a la sexta menor de la fundamental en cuestión. Si estamos en E, pues vamos a tocar desde Do. Tendríamos este sonido eólico. Y en contexto sonaría así. 2-5 alterado 1. O con el 1 menor sexta. Pues hasta aquí llegamos. Espero que os haya sido de utilidad. Creo que estos son unos recursos bastante prácticos y fáciles de llevar a cabo. Trabajarlos y ya sabéis, si tenéis alguna duda o pregunta, me lo escribís en comentarios. Y por supuesto, si no estáis suscritos, podéis suscribiros. Si queréis clases conmigo, habitacionsonora.jga.gmail.com. Escribidme ahí y yo os contestaré en cuanto pueda. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!